En A Simple Vista TV, informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras, los saluda Rosario Aguilar Champo en A Simple Vista TV, la información que no se vende ni se oculta. Estamos con el ingeniero Héctor Porras Dávila, quien aspira a ser subdelegado de la Comisión Nacional del Agua en el estado de Chihuahua, la delegación Chihuahua, y es importante entrevistarlo en primer término para que nos platique cómo van las aspiraciones que usted intenta lograr y triunfar. Buenas tardes y gracias por darme la oportunidad de expresar mis aspiraciones a la Comisión Nacional del Agua en el estado de Chihuahua. Y sí es interesante saber todo lo que usted ha trabajado, los proyectos que ha presentado. Es respetable su trabajo y también conocemos de que ha sido pionero en algunos proyectos, algunas innovaciones en el país sobre el tema del agua. Pero platíquenos mejor usted sobre estos proyectos que ha presentado. Mire, el asunto del agua es extremadamente amplio y profundo el tema. Sin embargo, mi profesión es del agua, ingeniería hidráulica. He trabajado a lo norte, sur, este o oeste del país y en el extranjero, en todo lo relacionado con el agua, principalmente en altas tecnologías. Y ahora que se nos presenta la oportunidad de dirigir la Comisión del Agua en Chihuahua, pues creo que podríamos dar un salto cualitativo en el manejo del agua, tanto a nivel rural como para uso humano. Voy a hablar prácticamente nada más, enumerar algunos de los proyectos que manejo y ya me voy a concentrar en uno. Yo manejo todo lo que es tecnología de riego, tanto para la agricultura como para la fruticultura y tecnologías de primer mundo. Manejo todo lo relacionado con energías renovables. Soy pionero en energía solar aquí en el país. Soy pionero en la implementación de los pivotes en todo México. Soy pionero en la tecnología de riego por compuertas, específicamente. ¿Cuál ha sido el esquema, platíquenos y explíquenos para nuestros televidentes de A Simple Vista, cuál ha sido el esquema de estos nuevos esquemas? Pues realmente lo que voy a mencionar ahorita y que es importante porque el estado de Chihuahua es el estado que más depende de la agricultura de riego, de la agricultura de bombeo. Somos el estado que más pozos tiene en el país. Estamos hablando de alrededor de 20 mil pozos, de los 56 mil que hay en el país. Y aquí es mucho, mucho, muy importante las tecnologías de riego por la gran profundidad que se extrae el agua, por los altos costos de la electricidad. Y en 1977 instalé el primer pivote central en todo el país y aquí en el estado de Chihuahua. Ahí empezamos. Actualmente es una tecnología que ya prácticamente es conocida por todos los agricultores. Es una tecnología muy moderna que prácticamente podemos llegar hasta automatización del riego, del agua. Las consecuencias que ha traído esa tecnología son buenas, son grandes, un gran ahorro de agua. Se ampliaron las superficies de cultivo, se aumentaron las producciones por hectárea de todos los cultivos bajo ese esquema. Sin embargo, la gran mayoría de la agricultura todavía no tiene acceso a esa tecnología, en la cual es uno de los retos que haya más pivotes centrales. Todavía los que tienen pivotes centrales ya hay nuevas tecnologías como la automatización. Estamos hablando de reducir costos de producción, aumentar unidades de producción por hectárea en todos los cultivos. Entonces, es más, ya hay pivotes centrales hasta paraportales que todavía aquí en Chihuahua no han ingresado. Y en estos métodos, a veces no son familiarizados los ciudadanos con estos términos. ¿Cuál sería el beneficio, bueno ya lo está mencionando, pero para estos campos, para la producción? Mire, le voy a dar un ejemplo. Sencillamente, los cultivos que se rieguen con tecnología tradicional, el famoso riego por gravedad, pues lleva un gasto grande de agua, unas producciones muy limitadas, unos altos costos de producción. La introducción de tecnología de riego con pivote central, hay un 40 mínimo de ahorro de agua, ese es uno. Segundo, se reduce el consumo de energía eléctrica, se consume, se reduce el consumo de energéticos para la maquinaria agrícola. Es una producción, podríamos llamar de las más modernas, y en México ya se generalizó porque ya tenemos contabilizadas más de 40 mil máquinas en todo el país. ¿Y qué costo tienen estas máquinas? Pues varía, cada rancho se hace su proyecto, sus costos, pero podríamos hablar entre 12 mil a 20 mil pesos por hectárea de inversión inicial, pero es una inversión prácticamente a 20, 30 años. O sea, una buena inversión, durable. Así es, bastante. ¿Y en dónde se pueden conseguir estas máquinas? ¿Aquí en otros países? ¿Cómo logran conseguirlas? Esta tecnología en su mayoría se importa, se importa de Estados Unidos. Yo conocí esta tecnología en la Unión Soviética, cuando apenas estaba en planes de experimentación. Ya ahorita el 90% de granos en Estados Unidos es bajo esta tecnología. Aquí en el estado de Chihuahua prácticamente la mayoría de los agricultores todavía no la tienen, pero sí la conocen, todas la conocen, todos los que son agricultores y nuestra intención es precisamente que tengan más acceso a nuevas tecnologías de riego. ¿Cuáles son los estados que tienen este beneficio, ya usan estas máquinas? Pues, todos los estados del norte, y todos lo tienen. Sonora, Baja California, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí. Yo he hecho instalaciones hasta en Puebla, ya hay hasta en Oaxaca. Prácticamente donde se requiera riego, ahí hay manera de meter esta tecnología. ¿Y eso es sobre este proyecto? ¿Algo más que quiera mencionar sobre este proyecto? Pues, realmente ir en dos etapas. Uno que los agricultores que todavía rían por gravedad, pues, dar el salto a alta tecnología. Y los agricultores que ya la tienen, pues, podríamos irnos a la automatización de los pivotes. Ya ahorita se puede descentralizar el control de los pivotes con un celular, sencillamente, o con una computadora de casa. Y una persona puede operar hasta 999 pivotes en cualquier lugar donde se encuentre. Y sobre otros proyectos, platíquenos, ¿qué otros proyectos tiene que ha sido pionero o ha implementado en el país? Uno muy importante. Yo siempre manejo agua y energía. Y las dos cosas van totalmente ligadas. Una sin la otra no. No funciona. Soy el pionero en energía solar en el país. En 1979 instalé la primera placa solar. Y también ya es conocimiento de todo el mundo de que existe esa tecnología. Pero ahora queremos que tengan acceso los productores de bombeo, para que sean autosuficientes, para que ya no paguen sus recibos tan altos a la Comisión Federal, para que el gobierno no esté subsidiando electricidad y que tengan acceso a los agricultores. Por otro lado, es muy importante que los agricultores de temporal, en todo el país, pero vamos a trabajar especialmente aquí en Chihuahua, produzcan un nuevo producto en sus parcelas, que es electricidad, a base de energías renovables y tengan un ingreso permanente. Y también, ya platicando, usted mencionaba que tiene un tercer proyecto. Así es. A ver, ¿nos puede platicar a los que venden? Bueno, ya ahorita, precisamente por la alta escasez del agua, no solamente en México, en todo el mundo, se han buscado investigaciones, tecnologías, y ya hice visitas a varios países del mundo donde ya se produce agua, a base de la atmósfera. Se llama generación de agua de la atmósfera. Es un principio tradicional físico que no es nada más que condensar el aire de la humedad con maquinaria. Y estamos hablando que actualmente esa tecnología puede dar un buen alivio donde hay problemas de agua para consumo humano. Todavía no es costeable para la agricultura, todavía es algo caro, pero ya puede dar solución donde hay problemas de calidad y cantidad para uso humano. He visto prácticamente pueblos completos que ya dependen de esta tecnología. Muy bien, esto es importante que los ciudadanos sepan, porque usted busca la subdelegación de la Comisión Nacional del Agua, un lugar muy importante en la delegación Chihuahua. Y creo que es importante saber de sus conocimientos, de lo que ha sido usted que ha presentado como pionero, y también como participante, y sus conferencias magistrales. También platíquenos sobre estas conferencias que ha tenido, y a quienes ha impartido las conferencias. Mire, apenas hace unos cuantos días estuve en un seminario de agua en Veracruz, que fue por el Día Mundial del Agua. Me muevo prácticamente a nivel mundial en la cuestión del agua. Ya fui a Frankfurt, fui a Dubái, en China, en Rusia, en Estados Unidos. Siempre ando presente donde haya temas del agua, porque en todo el mundo hay un problema grave, grave del agua. Y todas esas experiencias a nivel internacional, pues creo que podríamos utilizarlas aquí en el estado de Chihuahua específicamente. Le agradezco esta entrevista para Simple Vista TV. ¿Cómo va la designación? ¿Ya cuándo podemos conocer si esta designación hizo usted trunfa? Pues creo que pronto, no creo que pase unos cuantos días, se termine el plazo, estamos en espera, considero que vamos bien. Y los invito a que si se logra esto, las puertas estarán abiertas para todo mundo. Bueno, le agradecemos mucho. ¿Algo más que se comentara al concluir? Pues que el agua es vida, y sin agua no hay vida. Y si hay mala calidad de agua, hay mala calidad de vida. Así que, pues, a luchar por la conservación del agua. Cuidarla mucho. Cuidarla mucho, exactamente. Muchas gracias. A Simple Vista TV la información, que no se vende ni se oculta. Gracias.